Joseph Campos, uno de los abogados de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, calificó el allanamiento al domicilio de la mandataria como inconstitucional. Creo que el Ministerio Público está haciendo más de lo mismo y creo que es inconstitucional. En este momento han entrado al allanamiento, donde lo único que soporta es la existencia de los relojes. Entonces hay enriquecimientos que son ilícitos y los que son lícitos. Entonces cuando tú quieres investigar a alguien del ilícito, tú tienes que definir cuál es la situación ilícita que explica que ese reloj es consecuencia del delito. Si no es así, estás haciendo lo que se llama pesquisa general y que es pescar algo, buscando algo para explicar ese reloj. Y eso es inconstitucional, eso es decir, el siglo XIX fue declarado inconstitucional.